Porque quiero que este momento sea, de todas formas, en todas las maneras posible, un momento inolvidable. Y contigo siempre lo es. Nos quedamos aquí. ¿Quieres estar aquí? Tú eliges, tú eres el dueño. Me pregunto si, yo viviría igual sin ti. Más desayosa de olvidarte. Y en un instante puedo ver, que tú eres cuanto yo soy. Inolvidable para mí. Me pareció tu historia que, el tiempo se llevó con él. Tú no me dejes más. Y mientras más te añoro más, profundo dentro de mí estás. Tú no me dejes más. Entérate que ya jamás te olvidaré. Con tu voz y tu alegría, sigue en el miso todavía. Como tatuaje de mi piel. Te veo y sé que tú no estás. Te busco y sé que no vendrás. Sobre mis labios siento tu forma de besar. Eres intensamente mío. Lo más que tengo y que he tenido. Y tú no me dejes más. Tú no me dejes más. Mientras más te olvido más, de ti me puedo enamorar. Tú no me dejes más. Con si nunca me dejes. No lo hagas más. ¿Por qué? Si miro al cielo, yo siento que serás. Inolvidable para mí. Tú no me dejes más. Nunca me dejes. Inolvidable, nada más. Inolvidable, nada más. Tú no me dejes más. Tú no me dejes más. Nunca me dejes. Nunca me dejes. Nunca me dejes más. No me dejes más. No me dejes más. Incluso canta perfecto con la canción en tonalidad de mujer Que para un hombre es muy difícil, se lo juro Todo el mundo sabe que tú eres fantástico cantante, maravilloso Pero no todo el mundo técnicamente sabe Cuánto es difícil para un hombre cantar en tonalidad de mujer Una canción además muy alta Yo no sé qué decirte ¿Qué te comes? No fue solo la tequila Es que todo Puerto Rico que vive en ti Y la flaca que te mantiene perfecto Hay boricuas aquí esta noche, boricuas Hay boricuas Shout out to the boricuas Qué belleza Esta mujer, yo la amo La gente que me conoce sabe que esta mujer yo la amo Es mi hermana que me regaló la música Y qué bonita verla brillar aquí en Miami Qué bonito ver este lugar lleno para aplaudirla Estos 30 años de carrera que lo ha hecho a base de talento, de esfuerzo, de trabajo Con su familia siempre aquí Papá Pausini, mamá Pausini, mira Mi familia es como la tuya Somos gente familiar y por eso nos llevamos bien en Miami Los quiero mucho, perdonen que me metí aquí en esta fiesta ¿Cómo que perdona? Es un honor Fonsi, basta ya considerarte así Eres Luis Fonsi, te levantas Luis Fonsi Vives con el día Luis Fonsi Te vas a dormir Luis Fonsi Es una suerte que estás aquí en el escenario Luis Fonsi Te digo una cosa, que si continuamos así yo digo todo No, no digas nada más Ok, es que tenemos un secreto Pero no se puede decir No, dilo, para el carajo, dilo Lo voy a decir Lo voy a decir yo Ok, yo digo el título Ok, es que dentro de... ¿Qué día estamos hoy? El veintialgo de abril En un mes En un mes, en un mes, más o menos En un mes sale un sencillo que grabamos juntas Que se va a llamar... ¡Roma! Entonces los esperamos con nuestra nueva canción Ya, te dejo que este es tu show No, no, que es mi show ¡Luis Fonsi!